Hoy es jueves 23 de abril. Tenemos un día maravilloso, un día especial. Queremos a todos los que están entrando que puedan comenzar a compartir. En breves instantes estará con nosotros el pastor Elvis Díaz. Ha tenido algunos detalles para conectarse, pero en breves instantes va a estar. Ya son las 8 y 1. Qué bueno es que estamos acá nuevamente conectados con su palabra. Vamos a pedir a todos aquellos que están allí en las redes que comiencen a compartir el mensaje. Es hora de comenzar a levantar a los hermanos, a los amigos para que puedan compartir la palabra de Dios. Este programa todos los días se transmite a las 8 en punto en la hora este y a las 5 de la mañana en la hora oeste. Estamos esperando al pastor Elvis Díaz para que también conecte. Sin embargo, arrancamos la transmisión para no perder el compromiso que tenemos con cada uno de ustedes. Así que vamos a pedir a todos aquellos que están allí entrando a nuestras redes que puedan compartir la palabra de Dios, que puedan, puedan, puedan comenzar a compartir el mensaje, puedan comenzar a decirle a los demás a través de compartir. Se comparte, hace su comentario y comparte y eso ayuda a que otros amigos, otros hermanos puedan ser parte de este programa conectados con su palabra. Se produce cada día a las 8 de la mañana y a las 5 de la mañana en el área oeste. Conectado con su palabra intenta pues ser de bendición en estos días difíciles de la pandemia para que podamos compartir con otros la palabra de Dios. La lección, la lección, la lección maravillosa acerca de la Biblia. Hoy jueves hay un título muy especial que vamos a todos a disfrutar, vamos a todos a disfrutar. Sin embargo, necesitamos que todo el que entre comience a compartir, comience a compartir, comience a compartir, comience a compartir. Yo lo estoy haciendo ahora mismo, yo lo estoy haciendo ahora mismo. Voy a compartir aquí, voy a compartir acá. Estoy yo compartiendo mi parte. Y entonces ahí estamos. Estamos compartiendo. Vamos a iniciar con la oración. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir que el Señor nos dirija, que el Señor nos dé su bendición en esta mañana en el estudio de su palabra. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos, gracias por tu bendición, gracias por darnos un día nuevo, una mañana nueva, un día más. Gracias Padre por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Queremos Señor seguir profundizando en ella a través de tu Santo Espíritu, que ella pueda seguir siendo en nuestras vidas también la fuente autoritativa de nuestra teología personal, de nuestras vidas, de nuestras creencias. Gracias. Bendice los amigos que están entrando en contacto. Bendice al Pastor Elvis que está tratando de conectarse. Bendíselo a él junto a su familia. Bendice Señor cada uno de nuestros hermanos que conectan en esta red. Dale tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Ya estamos aquí en el estudio. Ya avanzamos con los comentarios de todos aquellos que están entrando allí en las redes. Entonces, volvemos y repetimos, haga su comentario, haga su pregunta, haga su comentario, envíelo y sobre todo comparta. Si comparte, esto comienza a ser parte de otros amigos y otros hermanos. Así que estamos estudiando el folleto, cómo interpretar la Biblia en este trimestre de abril, mayo y junio. Dentro de ese trimestre, dentro de ese título general, cómo interpretar la Biblia, estamos trabajando la lección, la Biblia fuente autoritativa de nuestra teología. La Biblia fuente autoritativa de nuestra teología. Ese es el título de la lección. Ya hoy es jueves, ya hoy tenemos que tenerlo bien, bien, bien. Cosido en nuestras mentes, bien amarradito. Y el versículo que hemos estado trabajando, es un versículo, como decimos, adventista. Es un versículo muy conocido dentro de la iglesia adventista. Es muy citado. Está allí en Isaías 8.20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Es un versículo clave para nosotros como iglesia, para el estudio de hoy, para el estudio de esta semana que hemos estado trabajando. Así que ya es necesario que vayamos aprendiendo ese versículo. Durante esta semana hemos estado trabajando varios detalles. Varios detalles. Vamos a hacer solamente un preview hacia atrás. Una revisión. El domingo trabajamos el tema de la tradición. El lunes trabajamos la experiencia. El martes trabajamos la cultura. Y ayer, miércoles, estuvimos comentando la razón. Y hoy el título de la lección para hoy es la Biblia. Noten algo que el tema de hoy es clave para poder entender toda la semana. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en la lección durante esta semana es que la experiencia es importante, la cultura es importante, los sentimientos son importantes, la tradición, todo eso es importante. Sin embargo, la Biblia, que es el título para hoy, es la fuente autoritativa de nuestra teología. Lo que la lección viene diciendo a nosotros desde el domingo, desde el sábado que arranca, es que la razón, la tradición y la cultura no están por encima de la palabra de Dios. No son fuentes autoritarias. No son fuentes autoritativas, como es, como es la Biblia en sí misma. Alguien dijo que la Biblia es su propio intérprete. Y qué bueno, es que la Biblia se explica a sí misma. Solamente usted leerla, y vamos a tocar el tema del Espíritu Santo también, solamente usted leerla, comienza el Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas. Así que, si usted está allí conectado, por favor, haga sus comentarios, denle like, pero además de darle like y decir amén y Dios te bendiga, pues comparta, comparta con otros este mensaje para que podamos todos estar conectados. Lo que queremos es que este mensaje pueda ser parte de bendición para otros. Estamos viviendo en tiempos difíciles y la Biblia hoy se convierte en esa herramienta poderosa para nosotros poder subsistir. Imagínense, ¿qué sería de nosotros sin el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué sería de nosotros sin este mensaje de esperanza? Sin este mensaje por el cual nos sostiene y nos da vida. Así que, si usted está entrando allí, comparta, haga su comentario, coloque su pregunta para la lección de hoy. Tome unos minutitos para que podamos compartir esta lección y usted pueda disfrutarla. Iniciamos diciendo que el Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios ni nos extraviará de ella. Muy importante esta declaración ya jueves. Entre jueves y viernes. Mañana viernes vamos a hacer un resumen de todo a la semana. Pero es importante esta declaración que está diciendo la lección para hoy. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo en contra de la misma palabra de Dios porque él fue que inspiró, él fue el que reveló a través de Dios. O sea, lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros y nos revela es que debe de estar conforme a la palabra de Dios. Hay personas que reciben revelaciones, hay personas que reciben sueños, que reciben experiencias que el Señor le dijo. En un momento entienden que el Señor le habló, que en un momento entienden que alguien, algo le habló, que puede ser el Espíritu Santo. Pero siempre que sea el Espíritu Santo y hay un solo Espíritu Santo, puede haber mucho por allí, pero hay un solo Espíritu Santo. Siempre que le hable y le revele, ese mensaje debe estar conforme a lo que está escrito ya. Lo que nos está diciendo la lección de hoy es que la Biblia no puede contradecirse a sí mismo. O sea, nadie puede recibir un mensaje, puede recibir un sueño, puede recibir algo que esté contrario a lo que dice la palabra de Dios. Para los adventistas, para la iglesia adventista del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana. Escuche esto, superior a la tradición humana. O sea, hoy la Biblia está por encima de la tradición, de la experiencia, de la práctica, de cualquier detalle que esté surgiendo por allí. Está por encima. La experiencia, la razón, la cultura, está por encima. Por eso venimos estudiando desde el lunes la experiencia, la razón, la cultura. Pero la autoridad que da la palabra de Dios. La autoridad que tiene ese libro. No importa cómo esté y en qué lugar esté, la autoridad que tiene. Puede estar en un iPad, atención hermanos. Puede estar en un celular, puede estar de manera en papel. Puede ser el de los rollos, ¿verdad? Todavía están por ahí los rollos y se deben leer y se pueden leer. No importa, sea digital o electrónica, ese libro tiene autoridad por encima de las tradiciones, por encima de la cultura, por encima de la razón, por encima de la experiencia, por encima de cualquier sueño que usted tenga, por encima de cualquier experiencia que usted tenga, está por encima. Por eso necesitamos entender ese contexto, necesitamos entender y comprender esa parte. La Biblia sola es la norma por la cual debe todo comprobarse. Es decir, es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Y es una de las declaraciones que hace nuestra creencia, una de las 28 creencias. De paso, es mencionado también cuando alguien va a ser bautizado, se le recuerda que si cree en la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para el cristiano. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tienen otras reglas, que tienen varias reglas y prácticas de fe. Pero nosotros como iglesia cristiana, como iglesia adventista del séptimo día, solamente tenemos esa única regla de fe y práctica para el cristiano. Hay varios textos que nos mencionan allí la lección. Juan 5, 46 al 47, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, para Jesucristo, la Biblia es la fuente suprema de interpretar las cuestiones espirituales. Toda pregunta, todo detalle, todo asunto debe estar conforme a la palabra. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? ¿Cómo él detalla eso? Hay un texto que presenta San Juan en el capítulo 5, verso 39, donde el Señor, hablando a los fariseos, les dijo, escudriñen las escrituras. Yo le animo a que escudriñen las escrituras. Lean la Biblia, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Que ellas contienen vida eterna. Es decir, como ustedes entienden que tiene vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y así lo revela nuestro Señor Jesús. Así lo confirma. Como la palabra de Dios confirma que Jesús es el verdadero Mesías. Ella misma dan testimonio de Jesucristo. Ella misma revela y confirma a Jesús como el Mesías. Por eso, el mejor testimonio que usted pueda recibir, no lo va a recibir de un ser humano, no lo va a recibir de una organización religiosa, no lo va a recibir de una entidad. Que el mejor testimonio de Jesucristo está en la palabra de Dios y el Señor lo señaló, lo resaltó ahí en Juan 5.39. Por eso, hoy nosotros necesitamos entender ese detalle. Que la palabra de Dios es la que revela que Jesucristo es el Mesías. Es la que da autoridad al mismo Jesucristo. Él lo señaló allí en Juan 5.39. Queremos saludar aquí a Jacqueline, que ha entrado en contacto con nosotros. Qué bueno Jacqueline, que está por allí saludándonos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que pueda compartir este mensaje. Queremos también saludar a todos los demás que están entrando en línea. Si quieren hacer un comentario, adelante. Si quieren compartir, adelante también. Queremos que este mensaje pueda llegar a los demás. El plan es que este mensaje nosotros podamos compartirlo mientras estamos acá en esta situación de pandemia. Y claro, vamos a seguir tratando de hacer programas como este cada día para poder ser bendecidos en el estudio de la lección. Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales del Espíritu Santo. Atención, cuando alguien dice que recibió una revelación, cuando alguien dice que se soñó, cuando alguien dice que recibió algo especial, algún sueño, alguna visión, pero esta contradicen el mensaje claro de la palabra de Dios. Entonces, ya usted sabe que no es un mensaje que viene de parte de Dios, que no es un mensaje que viene de parte del Espíritu Santo. No importa cuán bonito sea el mensaje. No importa quién lo haya dicho, quién lo haya expresado, no importa. Ya sabemos que sencillamente ese mensaje no puede ser de parte de Dios. Porque la Biblia no se contradice a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque tiene un solo autor, que es Dios. Y cuando él habla a través del Espíritu Santo, no importa a quién le hable, siempre, si habla Dios, atención, si habla Dios, va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, podemos tener buenos amigos, podemos tener pastores que amamos y queremos, hermanos laicos bien intencionados, líderes muy buenos, pero en el momento que no hablen conforme a la palabra de Dios, entonces se contradicen a sí mismos porque están contradiciendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la palabra de Dios. Atención, cuando alguien dice que recibió revelación y entonces presenta de que está contradiciendo la palabra de Dios, entonces esa persona regularmente va a estar comentando de que el Espíritu Santo está por encima de la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje, está pisando sobre terreno peligroso. Voy a repetir esa declaración. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje, está pisando sobre terreno peligroso. Y no está siguiendo la conducción del Espíritu Santo, del Espíritu verdadero de Dios. No importa que la persona haya dicho que fue el Espíritu Santo que le reveló, está en terreno peligroso, está entrando fuego extraño, está expresando su sentimiento posiblemente, está expresando posiblemente su experiencia, está colocando su sentimiento por encima de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Única. Por eso se acuñó en tiempos de la Edad Media esta expresión por los reformadores, la sola escritura. La sola escritura, es decir, solo la Biblia. Es nuestra única regla de fe y práctica para el cristiano. Solo la Biblia es una norma confiable para todas las cuestiones de fe y práctica. No es necesario más nada. Podemos tener otros libros para consultar, muy bueno. Podemos tener alguien que escriba, un pastor que escriba un buen libro, excelente. Puede dar claridad a algunos textos, los mismos libros, por ejemplo, que nosotros leemos de la Cielo del Señor, que es un mensaje de Dios. Lo creemos, lo creemos, lo leemos, es porque están conforme a la palabra de Dios. En el momento que cualquiera de esos libros, sea entre los editores o sea ella misma, y gracias a Dios no ha sucedido, hable contrario a lo que ya está escrito, entonces no podemos seguir leyendo esos libros. Pero, gloria a Dios que hasta ahora, estos libros inspirados de la Cielo del Señor, Helen White, vienen inspirados, vienen de acuerdo a la palabra de Dios. Inclusive las ediciones que se hacen tienen que venir de acuerdo a la palabra de Dios, porque entonces pierden sentido. Y así sucede con cada tema. Muy bien, estamos aquí estudiando, conectados en su palabra. Es un programa que producimos cada día, 8 de la mañana en la hora este, 5 de la mañana en la hora oeste. Lamentamos que nuestro querido Pastor Elvis no ha podido tener contacto con nosotros, no sabemos qué ha pasado. Sí sabemos que quizás ha tenido alguna dificultad para entrar, pero hemos estado aquí cumpliendo para poder avanzar. Queremos señores amados que puedan compartir este mensaje, que puedan compartirlo con otros, para que otros puedan ser bendecidos con este mensaje que estamos trabajando cada día. Hoy estamos estudiando, jueves, el tema de la Biblia. Y queremos añadir allí, una cita del deseado de toda la gente, en la página 625 que se encuentra en nuestros proyectos de Escuela Sabana. La Cielo del Señor dice, el Espíritu Santo habla la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Escuche esto. El Espíritu Santo habla la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Es decir, el Espíritu Santo primero le habla, nos habla la mente, pero graba en nuestro corazón. Es decir, eso se graba a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. O sea, no está interconectado con la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, siempre hablará de acuerdo a la palabra de Dios. No puede estar por encima, no puede irse por un lado, la Biblia por un lado, el Espíritu Santo por otro lado. Él hablando otra cosa, la vida diciendo otra cosa. No, porque el Espíritu Santo fue que inspiró a los hombres que escribieron, fue que inspiró a todos estos profetas, a los discípulos, a todos aquellos que el Señor llamó para dar este mensaje escrito. Dice, sigue diciendo la cita allí del deseado de toda la gente, en la página 625. Sigue diciendo. Solo la Biblia es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Es decir, el Espíritu Santo, a través de la lectura que podamos dar de la palabra, esa conexión que hay cuando el Espíritu me habla, yo leyendo la palabra de Dios, yo conectando con la palabra, entonces me subyuga, me toca, me hace sensible a su voz, me hace sensible al cambio, me hace sensible a entender que soy pecador, me hace sensible a entender que necesito cambiar como padre, me hace sensible a entender que necesito ser un mejor líder de iglesia, me hace sensible a entender que necesito dar unidad a esta iglesia, me subyuga. Es decir, me hace sentir, me hace menor, me hace sentir que no soy nada, me hace sentir que necesito avanzar, pero siempre entendiendo que la autoridad suprema es la palabra de Dios. No mi experiencia, no mi enfoque personal en el texto, no mi predicación, cuán famoso pueda yo ser, sino que debo de estar siempre conforme a la palabra de Dios. Es interesante que nunca debe interpretarse que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado si alguien está por ahí hablando en nombre del Espíritu Santo, reemplazando la palabra de Dios. Ese concepto no es bíblico, sino que él, el Espíritu Santo, obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Jesucristo. Siempre que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos va a acercar a Jesucristo. Y acercarnos a Jesucristo es acercarnos al prójimo, es acercarnos inclusive a mi enemigo, para pedir perdón, para reconciliar, es acercarme a mi esposa, es acercarme a mis hijos, es acercarme a mi iglesia. El Espíritu Santo hablarme a mí a través de su palabra, me acerca a Jesucristo, me acerca a su iglesia, me acerca a la humanidad. Por lo que la Biblia es la única norma para la auténtica espiritualidad bíblica. Toda aquella persona que dice ser espiritual debe tener como norma la palabra de Dios. La Biblia brinda una sana doctrina. Y es lo que dice en primera de Timoteo 4.6. Y esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. Es decir, la Biblia, la sana doctrina, si es una sana doctrina verdadera, debe estar basada en la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicios sobre las Escrituras. Hay personas que comienzan a entrar en ese ambiente, comienzan a caminar en terrenos peligrosos, a posiblemente quemarse fácilmente con fuego. Cuando comienzan a cuestionar la Biblia. Cuando comienzan a decir, no, esto aquí no es inspirado, no, esto sí, no, 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 esto no lo dice, yo lo investigué, no, que yo encontré en Internet. Cuando comienzan a cuestionar la palabra de Dios, no es nuestra tarea emitir juicios sobre ella. Al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestro pensamiento. Es decir, ella cuando la leemos lo que hace que nos juzga a nosotros. Emite un juicio sobre nuestras vidas y nos dice dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuáles son nuestras sanciones? Por eso dice Pablo que es una espada de doble filo que atraviesa hasta los puestanos. Es decir, hasta allí, hasta los huesos llega todo el corazón, disierne los pensamientos. Esa es la gran bendición de la palabra de Dios. Tiene el derecho y la autoridad de juzgarlo a nosotros mismos y a nuestros pensamientos. Al fin y al cabo es la palabra escrita del mismo Dios. O sea, la palabra de Dios en sí misma, ella se interpreta a sí mismo, ella emite juicios sobre nosotros, ella misma disierne nuestros pensamientos, ella misma nos coloca en reflexión a través de su Santo Espíritu, solamente con nosotros leerla, solamente con nosotros hacerla parte de nuestras vidas. Así que nuevamente volvemos aquí a nuestras redes. Atención, si usted está conectado allí, dele a compartir, dele like, permita que otros también puedan ser parte, comparte este mensaje a los demás, dígale a los demás que estamos acá, con usted darle sharing, dígale a los demás que estamos aquí leyendo su palabra, que estamos compartiendo el mensaje de salvación y que hoy en día necesitamos todos juntos ser parte de este mensaje. Con usted hacerle like allí, con usted darle un sharing, compartir hace que otros puedan recibir la palabra de Dios. Qué bueno que hay varios hermanos, varios que han compartido, qué bueno que están allí. quiero saludar a nuestro querido amigo, el doctor Miguel Ángel Rivera Sosa. Un abrazo, mi líder, también para ti. A Dalicia Domínguez, desde la zona oeste, de la zona del Pacífico. Dile al pastor Elby que estamos orando, que hemos estado orando por él, sabemos que tuvo dificultades. Dios te bendiga, Dalicia, Dios te guarde. Audea Acosta, siempre conectada con nosotros, gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga. Lilian Martínez, Héctor, el pastor Héctor Héctor, Dios te bendiga, pastor, Dios te guarde. De paso, pastor, queremos tenerte una mañana de esta aquí con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde allí junto a los tuyos, junto a tu familia. Qué bueno tenerte en el comentario allí. Gracias a todos aquellos que están compartiendo. El ideal es que este mensaje pueda llegar a los demás. Ya estamos arribando a la parte final. Hoy va a ser un poquito más corto, porque no tuvieron los comentarios, verdad, del pastor Elby Tía, y yo no voy a hablar tanto. Así que parece ser que el pastor Elby tuvo dificultades para conectarse. Hay una cita que quiero compartir con ustedes, que se encuentra allí, en los libros, por ejemplo, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 99, nos dice, la verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contempla sus profundidades. Es decir, mientras más se estudia, más se lee, más profunda es la Palabra de Dios. Noten también que se da el caso que tenemos pastores, a mí me ha dado también esa oportunidad de, yo puedo predicar de un tema, y viene otro pastor y predica del mismo tema, el mismo versículo, y son temas totalmente diferentes, porque el mensaje de la Palabra es como una fuente de agua de vida, que cada día fue lo que expresó Jesucristo, que sale, brota agua de vida, brota una fuente inagotable de la Palabra de Dios. Sigue diciendo la cita, no comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en la propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es, y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo e imaginación. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. ¿Por qué? Porque el tema central en la Palabra de Dios es la salvación en Cristo Jesús. La Palabra de Dios, como hemos visto hoy, se convierte, nos da la razón de que es la fuente autoritativa de nuestra teología. Y, amados, necesitamos entender eso. La fuente autoritativa de nuestra teología no es un pastor. Escucha esto. No importa cuál sea ese pastor y ese doctor, no importa quién sea. No es una universidad. La fuente autoritativa de nuestra teología no está en un nivel de la iglesia. La fuente autoritativa de nuestra teología no está en un laico. No está en una junta de iglesia. La fuente autoritativa de nuestra teología adventista está en la Palabra de Dios. Ella es la fuente. Ella es la base. Por eso tiene sentido esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia no pertenece a un pastor. Esta iglesia no pertenece a un nivel de la iglesia. Esta iglesia, aunque pertenece, pero esta iglesia tiene sentido porque está basada en la Palabra de Dios. Está basada en un así dice Jehová. Está basada en escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y todo aquel que entienda que el Espíritu Santo también le está hablando, atención, porque el Espíritu Santo sigue hablando, pero tiene que hablar cuando usted exprese sus palabras, que ese Espíritu Santo le dijo, o que usted se soñó, o que usted tuvo una experiencia, o no importa cómo usted lo encontró, debe de estar basado en la Palabra de Dios. No puede contradecir la Palabra de Dios. No está separado el Espíritu Santo de la Palabra de Dios. No está por encima tampoco. Y es importante ese detalle. Cada Día con Dios, página 193, y con esta cita terminamos. Como pueblo, debemos preparar el camino del Señor, bajo la supervigilancia del Espíritu Santo, para la diseminación del Evangelio en toda su pureza. Mediante las obras maravillosas de Dios se moverán montañas de dificultades y se las arrojará al mar. Si creemos que este pueblo de Dios está dirigida por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, al final vamos a ver esta iglesia militante siendo una iglesia triunfante, volviendo a ser esa iglesia del libro, que pueda compartir la Palabra de Dios de la diferente forma. A los Baby Boomers de una forma, a la Generación X de una forma, a los Y de una forma, a los Millennials de una forma. Entender que la Biblia está en diferente forma escrita hoy en día, en diferente forma. Mucho cuidado si usted entiende que es solamente la Biblia, el libro ese que está ahí escrito en copia, en páginas, en papel. No, no, no. Algunos dicen, no, no, pero eso es lo verdadero. Tenga cuidado que antes de eso estaban los rollos. Antes de eso estaban los rollos. Así que si hay algo original, son los rollos. Así que si necesitamos volver al original, entonces necesitamos andar con los rollos para arriba y para abajo. Ustedes imaginan, los rollos. Tener todos esos rollos es tener una carretilla para arriba y para abajo, llevando la vida. Pero gracias a Dios que en 1872 la imprenta inventada por Gutenberg surge y entonces el primer libro que se imprime es La Palabra de Dios. Pero ya hoy en día entonces ese libro, que todavía lo tenemos escrito, pero también ha dado en formato, en un iPad, en la computadora, en el teléfono. Gloria a Dios, porque entonces allí hay miles y miles de versiones que podemos comparar. No importa cómo esté el formato. No importa si usted la tiene abierta en el Salmo 91 o en el 23. No importa. Ella toma fuerza, no cuando está abierta o cerrada, sino cuando usted la lee bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay mucha gente por ahí que la tiene abierta. Bueno, y respetamos eso. Y se ve muy bonito también eso, muy lindo. Tenerla abierta en un lugar bien decorativo. Eso es especial. Pero lo más importante es que esa Biblia decore nuestra vida. Que esa Biblia sea abierta en nuestra vida. Que ese Salmo 91 represente nuestra vida. Que yo pueda entender no solamente el Salmo, sino el autor del Salmo. Así que quiero saludar a Rita Núñez. Dios te bendiga, Rita. Dios te guarde. Aida Reynoso está también con nosotros. Dios te bendiga. Dios te guarde. Compartan este mensaje. Denle like. Pero también denle un sharing. Denle un sharing allí. Comparte el mensaje para que otros puedan recibirlo. La palabra de Dios es la fuente. Es la única regla de fe y práctica para nosotros en esta vida. Por eso la Biblia nos da sentido al nosotros leerla. Nunca se canse de compartirla a través de texto, a través de su página, esta página que usted tiene allí de Facebook. Coloque mensaje de la Biblia. Mande mensaje de la Biblia. La palabra de Dios es quien nos da sentido en estos momentos difíciles a nosotros. Así que, amados, Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza a través de unos versos. La palabra de Dios es especial. Faro, que en la tenebrosa noche de la vida guía nuestro barco a puerto seguro y apacible. Su altidol refrescante de aguas salutíferas, donde el viajero puede calmar su sed. Fanal, que en la cumbre reverbera en la noche más oscura. Estrella que riega su dulzura. Es tu palabra, Señor. Luz, manantial, semilla de vida eterna. Tu palabra es, Señor, aquella que denota San Juan. Perdurarán por los siglos de los siglos. Vivirán cuando de estos cielos y esta tierra no haya más memoria. Amén. Amén. Muy bien. Concluimos nuestro estudio en este día. La Biblia. Y nos dice el estudio de hoy que nuevamente se confirma el título de la lección de que la Biblia es la fuente autoritativa de nuestra teología. Que está por encima de la razón, está por encima de nuestra experiencia, está por encima de los sentimientos, está por encima de la tradición. Y damos gloria a Dios que aún está por encima de cualquier declaración humana que podamos hacer, de cualquier pastor, de cualquier laico, de cualquiera que quiera dar una declaración fuera de lo que ya está escrito. La lección de hoy nos ha dicho que el Espíritu Santo no está por encima de la palabra de Dios. Inspiró la Biblia y cuando el Espíritu Santo le revela a usted o le habla a usted, debe estar conforme a la palabra de Dios. Así que, amados, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Les invito a donde están allí a que podamos orar, a que podamos compartir este mensaje más adelante. Pueda seguir usted compartiendo esta página. Les invito a que inclinen el rostro y oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos permite hoy estudiar nuevamente tu palabra. Gracias, Padre, por la inspiración de ella. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por saber que ella es la fuente autoritativa de nuestras vidas y de la iglesia y de la teología, Dios. Queremos darte las gracias, Señor, por los amigos que entraron en contacto con nosotros. Queremos pedirte por el pastor Elvis Díaz, que tuvo dificultades en la transmisión para conectarse. Dale tu bendición. Gracias, Señor, porque tú haces provisión para tus hijos. Queremos, Señor, suplicar que tú puedas bendecirnos cada día. Mañana queremos cerrar el estudio con un repaso de toda la semana. Que nos podamos conectar nuevamente a las 5 de la mañana en el horario del oeste del Pacífico y a las 8 de la mañana en el horario del oeste. Gracias por todo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos. Dios nos bendiga. Mañana estaremos nuevamente conectados con su palabra. Dios nos bendiga.